¿El jengibre es bueno o es malo? ¿Es mejor tomar el jengibre en forma de té, rallado, deshidratado o fresco? ¿Cuáles son los principales beneficios del jengibre? Pero ¿cuáles son las advertencias y los cuidados y efectos secundarios que tengo que tener para consumir jengibre? Te lo voy a contar en poquísimos minutos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, soy médico cardiólogo y hoy vamos a hablar de jengibre. El jengibre tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos efectos secundarios y algunos riesgos. Y esas propiedades del jengibre deben estar en perfecto equilibrio, como si fueran una balanza. Por eso al final te voy a contar cómo sacarle el mayor provecho, cuál es la dosis y cómo debes consumir el jengibre. Empecemos por acá. La planta de jengibre, un pariente de la cúrcuma, se consume su tallo. Es un tallo que está debajo de la tierra y que por eso se lo confunde con una raíz. Pero este tallo finalmente da la raíz. El jengibre tiene un gusto apicantado, picante, intenso y se utiliza en como condimento, se utiliza como agregados, como ensaladas, como infusiones. Pero el jengibre posee esta sustancia que se llama gingerol. El gingerol es un aceite. Pero fíjense, cuando vos deshidratas el jengibre, que muchas personas lo consumen deshidratado, el gingerol se hace mucho más picante porque sufre una transformación. Entonces, si vos sufrís acidez estomacal, la mejor opción no sería que consumas el jengibre de manera deshidratada. Por otro lado, cuando vos lo haces en infusiones, los cocinadas y demás, el jengibre o el gingerol se hace menos picante porque sufre una transformación inversa. Y en el medio quedaría el jengibre fresco. Es decir, cuando consumís jengibre fresco, la potencia picante, la potencia del gingerol estaría más bien en el medio. Eso como primer dato. Ahora el gingerol posee potentes actividades antiinflamatorias, antioxidantes. Estaría relacionado a la pérdida de peso, a la disminución del colesterol, el azúcar, a combatir infecciones, náuseas y vómitos. Y yo te voy a mostrar ahora la evidencia de estos principales beneficios, pero luego te voy a contar cuánto y cómo debes comer y cuándo no debes comer. Empecemos por acá. El jengibre siempre se ha relacionado a la pérdida de peso. Se lo utiliza hace miles de años. Se cree. Algunos científicos afirman que el jengibre podría aumentar tu metabolismo, es decir, hacer que pierdas más calor, más energía y, por otro lado, generar saciedad, es decir, una sensación de estar más lleno. Cuando hicieron estudios en animales, estoy hablando de ratas obesas y diabéticas. Vieron que cuando estas ratas tomaban agua con extracto de jengibre, disminuían su peso. Y ahora les voy a contar también su azúcar y su colesterol. Esta disminución del peso se daba incluso cuando estas ratas no eran alimentadas con alimentos que les ayudara a perder peso. También se hicieron estudios en seres humanos donde se dio a seres humanos, principalmente obesos, extractos de jengibres, polvos de jengibres e incluso otros estudios con infusiones de jengibre. En estos estudios se vio en algunas semanas, en algunos estudios que los pacientes perdían un poco de peso, pero otros estudios mostraron todo lo contrario. No solo la no perdida de peso, sino el aumento y otros estudios fueron neutros. En mi opinión, si ustedes me preguntan, el jengibre es una alternativa segura en una dieta o en un estilo de vida saludable, es decir, ejercicios, frutas y verduras menos ultraprocesados e incluir una infusión con jengibre, siempre acompañadas por las recomendaciones de tu médico o nutricionista. Para decir que el jengibre genera pérdida de peso, aún nos faltan algunos datos más. Ahora, en estudios de laboratorio, cuando ustedes ven al microscopio y se utiliza extractos de jengibre, se vio que el jengibre disminuye la inflamación. ¿Por qué? Porque bloquea moléculas que producen inflamación en nuestro organismo. Estoy hablando de factores de necrosis tumoral, prostaglandinas, no importa, pero esto se vio en el laboratorio y por eso el jengibre, por ejemplo, se utiliza para la artritis. Muchas personas que tienen dolores articulares, rigidez de las articulaciones, inflamación de las articulaciones utilizan el jengibre. Hay un estudio muy interesante en el cual se les da polvo de jengibre e incluso jengibre tópico a las personas que tienen esta afección y se ve que a las 3 o 4 semanas estas personas dicen sentirse mejor y dicen tener menos inflamación. Una vez más, la evidencia, si bien a favor del jengibre, no es definitiva, son hipótesis que dicen esto podría ser cierto. Falta estudiar un poco más, pero una vez más, como el jengibre resulta a dosis pequeñas que les voy a contar más adelante bastante seguro, no hay contraindicación, a menos que la tengas, para tomar jengibre. La otra, el otro uso del jengibre es a nivel tópico, a nivel de la piel. Ustedes saben que el jengibre y el gingerol tienen gran cantidad de antioxidantes, entre otras vitaminas, etc. Estos antioxidantes tienen que ver. Ustedes saben que las células envejecen. Uno de los mecanismos por los cuales una célula envejece es la oxidación y el daño del ADN. Si nosotros consumimos sustancias antioxidantes, como hablamos en otras clases, como el café, el té verde, la sopa de pollo, etc., vamos a disminuir la oxidación de nuestras células y disminuir el envejecimiento celular. Esto se ha utilizado, por ejemplo, el aceite de jengibre, el extracto de jengibre para tratamientos en la piel. Realmente es un uso muy interesante. Pero yo que soy cardiólogo, les digo para mí el dato más importante está acá. Fíjense, cuando le dieron a ratas diabéticas y con el colesterol alto agua con jengibre, vieron una notable disminución del colesterol y del azúcar, pero también lo hicieron en humanos. Le dieron a humanos diabéticos, es decir, con el azúcar alta jengibre en polvo o en infusiones, pero a dosis altas. Estamos hablando de más de 2 a 3 gramos. Enseguida te voy a contar cuánto es eso. Le dieron más o menos por 4 a 8 semanas y vieron que había una disminución del azúcar e incluso hay una molécula que mide cuánto es el azúcar promedio en los últimos 2 a 3 meses en nuestro organismo. Se llama hemoglobina glicosilada. En estos estudios se vio que disminuyó la glucemia en ayunos, es decir, el azúcar en ayuno en estas personas, pero también la hemoglobina glicosilada. La pregunta es es realmente efectivo el jengibre para disminuir y para ayudar en el tratamiento de la diabetes. La verdad es que en este momento no tenemos evidencia suficiente, pero a mí como cardiólogo el dato me parece realmente alentador porque los estudios en general van para la misma dirección, pero faltan estudios un poco más grandes. Y esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores para afirmar esto. Por ahora es una hipótesis bastante probable y resulta bastante atractivo estudiar un poco más esto. Lo mismo pasó con el colesterol. Fíjense, hay varios tipos de colesterol en nuestra sangre. El colesterol llamado malo, mal llamado en realidad malo, se llama colesterol LDL y es una de las partes del colesterol que realmente nos hace mal, se deposita en nuestras arterias, genera placa de ateroma, genera ACVs, infartos, daño renal, etc. Trastornos en la aorta. Ahora, cuando se le dio por cuatro a seis semanas a las personas jengibre, principalmente en dosis altas mayores a dos gramos, se vio una notable disminución del colesterol total, pero también de la porción mala del colesterol. Esta molécula llamada LDL y también de los triglicéridos. Entonces, si vos tenés hábitos de vida saludable y no tenés contraindicaciones, es probable que consumir jengibre no te haga mal y también es probable que tengas ciertos beneficios de los cuales estamos hablando. El jengibre también se ha relacionado para combatir infecciones y esto tiene que ver que cuando los investigadores colocan en el laboratorio extracto de jengibre donde hay bacterias y hongos, el jengibre combate eficazmente a estas bacterias en el laboratorio, principalmente las bacterias de la boca. Por eso se dice que el jengibre tendría beneficios en la salud bucal, en la salud gingival y en la salud dental. Por eso muchas personas afirman esto, pero de nuevo es un beneficio que se ha visto en el laboratorio donde hay muchos estudios y realmente grandes y bastante convincentes. De hecho, la FDA, la EMA y otros entes están a favor. Es en las náuseas y los vómitos, principalmente en las náuseas por movimiento. Si vos sos una persona que cuando viaja, que cuando se sube un barco, que cuando se sube un avión, tiene problemas de náuseas y vómitos, el jengibre resulta útil. Pero también se vio que en la quimioterapia, en el postoperatorio, el jengibre podría tener utilidad incluso para los vómitos. Ahora, si vos sos una persona que en realidad tiene indigestión, que cuando come la comida le cae pesada porque no vacía adecuadamente su estómago, se vio que el jengibre aumenta el vaciado gástrico, es decir, la liberación de la comida que comimos. Para esto se le dio sopa a dos grupos de pacientes y se le dio jengibre. El grupo de personas que vaciaba el estómago más rápido eran aquellos que consumían jengibre. Entonces, si vos tenés molestias gástricas, tal vez el jengibre sea una buena opción. Te digo tal vez por qué? Porque dentro de los riesgos del jengibre está la dispepsia, es decir, el malestar estomacal, el malestar al comer. Entonces, si vos comes adecuadamente jengibre, probablemente te ayude a vaciar tu estómago. Pero si lo comes de manera inadecuada o con contraindicaciones, probablemente tengas gases, probablemente tengas ardor estomacal, picazón, etcétera. Por eso ahora vamos a hablar de los efectos secundarios. Y antes de terminar la clase te voy a hablar del cáncer. Fíjense, dentro de los efectos secundarios el gingerol es una molécula realmente picante, realmente abrasiva y sin más si lo deshidratas. Recordar entonces consumir grandes cantidades de jengibre sin ningún cuidado probablemente te aumenten la acidez, te aumenta en la gastritis y empeoren los problemas de úlceras. Por eso no es una buena opción y está relativamente contraindicado. Grandes cantidades de jengibre si vos tenés problemas de acidez y principalmente si tenés problemas de úlcera o de gastritis. Por otro lado, la dispepsia, esta sensación de que todo me cae mal, de que como mal. Si la causa de tu dispepsia es el vaciamiento lento del estómago, el jengibre puede ayudarte, pero en otros casos el jengibre puede darte malestares estomacales, flatulencia, es decir, gases e incluso diarrea. Por eso, si vos tenés, por ejemplo, colon irritable o enfermedad celíaca, es probable que consumir jengibre no sea una buena idea para vos, pero te invito también a que le consultes esto a tu médico. Y por último, a mí me pareció muy interesante estos trastornos de la coagulación. Hay muchos pacientes que están anticoagulados porque tuvieron un trombo. El jengibre aparentemente actuaría dentro de las plaquetas y haría que se agreguen menos que se pegoteen menos. Lo que le estoy queriendo decir es que haría la sangre más líquida, más o menos en realidad coagulable. Si vos sos un paciente que toma anticoagulantes, ya tenés la sangre más líquida. Entonces es probable que altas dosis de jengibre no sean recomendables en tu caso porque pueden predisponer a sangrados. Si bien no se ha relacionado totalmente el jengibre con esto, es una alarma que tenemos que tener en cuenta. Los cardiólogos anticoagulamos a muchos pacientes, entonces debemos tener cuidado con el jengibre. Te digo más, si vos no estás anticoagulado y querés que tu sangre sea más líquida de manera natural, tal vez y no está comprobado el jengibre sea una buena idea. Es decir, volvemos acá beneficios versus riesgos. Pero déjame decirte lo último. ¿Cómo puedo sacarle el mayor provecho al jengibre y cuánto debo comer? Bueno, dosis entre 1 y 2 gramos por día son aceptadas por la mayoría de los entes oficiales del mundo. Por ejemplo, una dosis de un gramo sería media cucharadita de té en polvo, en infusión y más o menos entre una y dos tazas. Es decir, se hierve eso, se hace dos tazas o una cucharadita de jengibre rallado preparado o hervido 15 minutos en una taza y tomado como infusión entre una a dos tazas por día. Eso es lo que se acepta, pero también existen las cápsulas de jengibre. Y recordá una cosa. Si vos tenés problemas gástricos suaves, la mejor opción no es el jengibre deshidratado, porque recordá el gingerol se transforma en una sustancia más potente, más picante. En cambio, si vos sos una persona que tiene problemas gástricos, tal vez cocinar el jengibre, tomarlos en infusiones permite que el gingerol disminuya sus poderes y sea menos picante. Por eso, si tenés problemas gástricos, utiliza el jengibre de manera cocida. Si vos no tenés problemas gástricos, te recomiendo siempre el jengibre de forma fresca y no ni en polvo, ni procesado, ni en cápsula de jengibre fresco. Espero que esta charla te haya sido realmente útil. Seguinos en nuestras redes sociales. Mira el resto de nuestros videos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.